hola y bienvenido en este vídeo vamos a desarrollar un sencillo formulario de contacto con Laravel lo vamos a desarrollar de cero con el proyecto con el que trabajamos habitualmente en el canal de youtube y la idea es esa es crear un formulario de contacto muy sencillo y ver cómo podemos pues partiendo de un html procesarlo y hacer que todo funcione bien entonces lo que vamos a hacer lo primero de todo es venir en este caso voy a utilizar la web de flow byte que utilizamos en algunos cursos de la plataforma y desde aquí podemos ir a buscar pues los formularios de contacto que básicamente es contact forms desde aquí desde este enlace podemos encontrar una serie de formularios y sin tener una cuenta ni nada podemos utilizar el más básico desde este enlace vamos a esperar a que cargue y aquí tendríamos el formulario que vamos a estar utilizando bien este formulario lo podemos utilizar directamente simplemente podemos cambiar bien la fuente bien los colores por ejemplo y una vez lo tengamos seleccionamos el modo claro el modo oscuro y podemos mostrar el código bien aquí tendríamos el html y por otro lado tendríamos la configuración de colores de tailwind nosotros lo primero que vamos a hacer es copiar la configuración de colores y me voy a venir al archivo de tailwind config aquí tenemos la configuración donde extendemos la configuración de nuestra aplicación y voy a añadir aquí los colores tal cual nos los dado yo voy a tener un par de terminales uno que va a estar haciendo el watch con en pie en un def y otro donde voy a crear pues todo lo que necesite así entonces lo primero que vamos a hacer es actualizar este archivo y una vez lo tenemos actualizado vamos a volver a la web de flow white y vamos a copiar el html que básicamente es copiar todo esto de aquí una vez lo tenemos copiado vamos a empezar por crear un controlador vamos a tener un controlador para poder generar pues toda la lógica así que sale artisan make controller y yo lo voy a llamar contact controller vamos a tener un par de métodos solo un método para procesar y otro método para poder mostrar el formulario bien así que podemos ir a buscar ya el contact controller ahora cerrar el árbol que no lo necesitamos y vamos a definir un par de métodos public function index que sería para poder mostrar el formulario esto simplemente va a retornar una vista y aquí vamos a hacer return view y vamos a poner contact una vista que no tenemos pero le vamos a decir a phpstone que la cree por nosotros con esto ya tendríamos la vista y ya podríamos empezar a trabajar aquí antes de empezar a trabajar vamos a definir otro método public function y en este caso proceso y esto va a hacer un redirect response y lo vamos a dejar así de momento porque lo que queremos hacer aquí es procesar este formulario sí entonces en esta vista lo que vamos a hacer es utilizar el x app layout porque utilizó el x app layout en lugar del layout de usuarios invitados bueno utilizo el layout de usuarios identificados porque es mucho más grande y se ve mucho mejor si venimos aquí por ejemplo y cierro sesión fíjate que cuando vengo al login está la caja esta y el formulario quedaría muy muy encogido entonces por eso utilizo el app layout sí entonces desde aquí vamos a poder visitar en lugar de dashboard la página de contacto y lo que vamos a hacer es añadir aquí lo que necesitemos lo primero vamos a utilizar el slot header que sería la cabecera ahora la vamos a rellenar y justo aquí debajo vamos a añadir todo el html sí para poder rellenar la cabecera como no me acuerdo vamos a ir a buscar el dashboard blade lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y voy a poner formulario de contacto con esto ya podemos ir a ver la página de momento no funciona porque no está mapeada así que vamos a ir a buscar las rutas web vamos a ir abajo y justamente aquí vamos a añadir aquí un grupo de rutas que vamos a añadir pues en este caso el middleware para usuarios identificados vamos a añadir un prefijo que va a ser en este caso contact vamos a añadir también un alias que va a ser contact punto y le vamos a decir que va a estar en este caso en un grupo y vamos a añadir aquí pues el callback donde básicamente lo que queremos hacer es tener un par de rutas una ruta que a la raíz vamos a quitar este slash no lo necesitamos realmente y vamos a decir que esta ruta que va a tener como acción el contact controller y el método index le vamos a decir como nombre pues contact punto form porque ya le ha montado aquí el alias y esto directamente lo podemos duplicar vamos a cortar y vamos a decir que también va a ser en la raíz pero en este caso va a ser una petición post para poder procesar este formulario y le vamos a decir que esto va a ser directamente en lugar de form va a ser el proceso con esto ya tendríamos un par de rutas que si queremos podemos venir al terminal sail artisan road list y le podemos decir que el pad va a ser contact y fíjate que tenemos una ruta que tiene una ruta post no la que va a mostrar el formulario y la que va a procesarlo si venimos de nuevo y actualizamos ahora sí que podemos ver el formulario con el botón rojo tal cual nosotros lo habíamos seleccionado entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar aquí rápidamente algo sencillo pero para hacer que esto empiece a funcionar vamos a cerrar ese archivo y nos vamos a quedar aquí una de las cosas que tenemos que hacer es añadir a estos campos el atributo name porque porque estos campos no tiene ninguno el atributo name para el mensaje para el email para el subject y también lo vamos a añadir para el textarea que sería el mensaje además de esto le tenemos que añadir también volvemos a quitar otra cosa que está por aquí al final que es esto de require bien esto se lo vamos a quitar porque la validación la vamos a llevar nosotros a cabo en el backend no la queremos aquí la vamos a llevar a cabo en el backend en lugar de send message vamos a poner aquí enviar mensaje por ejemplo y lo que vamos a hacer es añadir aquí alguna cosa más por ejemplo aparte del nombre vamos a añadir también el value y el value va a ser utilizando la función all de laravel y vamos a poner aquí email con esto lo que vamos a conseguir es que si el dato que enviamos en la solicitud post para enviar este formulario de contacto falla en la validación vamos a poder mantener este valor a la vuelta si aquí como value vamos a poner también lo mismo pero en este caso para el subject y si bajamos en el textarea vamos a hacer lo mismo pero lo vamos a hacer aquí dentro que sería pues en este caso lo mismo old y vamos a poner aquí message si queremos mejorar un poquito esto lo que podemos hacer es en el email como el usuario está identificado podemos hacer out user email y con esto lo que conseguimos es que si actualizamos vamos a tener aquí nuestro correo electrónico que sería el correo electrónico con el que estamos identificados así no tenemos que volver a poner nosotros esta información ya que estamos en un layout en el que estamos identificados y siempre lo podríamos modificar pero lo podríamos hacer así y funcionaría sin problema con esto ya tendríamos el email con el valor con el nombre lo mismo para el subject y lo mismo para el mensaje si aquí vamos a revisar enviar mensaje esto está bien vale esto de aquí todo está está bien ok vale que vamos a hacer ahora vamos a utilizar aquí en él la etiqueta form vamos a utilizar la acción y vamos a poner que esto va a ser una ruta a proceso le vamos a decir también que el método va a ser el método post y también importante vamos a añadir aquí pues como no la directiva csrf sí porque si no cuando enviamos este formulario podemos tener problemas y directamente no funcionaría si enviamos nos va a decir que el método proces tiene que retornar una solicitud un redirect response y no lo está haciendo sí entonces una vez estamos aquí vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar sale artisan make request vamos a validar nuestro formulario y vamos a poner aquí contact request que básicamente es para validar el formulario de contacto vamos a buscar aquí el contact request lo vamos a abrir y vamos a poner aquí que de momento el autorize lo vamos a poner en true porque lo que queremos hacer es permitir que se pueda ejecutar este for request a continuación vamos a definir las reglas vamos a tener un email que va a ser requerido la longitud máxima vamos a poner que va a ser 100 y decimos que tiene que ser un correo electrónico si a mí me gusta poner estas comas siempre por el tema de repositorios y cosas por si queremos añadir más cosas que no queden las comas sobre todo en saltos de línea vamos a añadir también el subject y vamos a hacer algo parecido vamos a decir que requiere que el mínimo tiene que ser 5 vamos a poner que el máximo van a ser 100 y ya está y vamos a poner también el message y en el message vamos a decir que va a ser requiere el mínimo lo vamos a dejar también en 5 y el máximo lo vamos a poner en 1000 si con esto ya tendríamos la validación y lo que podemos hacer ahora es utilizarla entonces vamos a poner aquí el contact request y lo vamos a igualar a contact request es decir si aquí hacemos un contact request validated significa que tendremos los datos validados de nuestro for request vamos a volver a ejecutar y de momento no pasa nada vamos a poner aquí prueba y vamos a poner aquí prueba si enviamos fíjate que ya tendríamos aquí todos los datos es decir de una forma muy sencilla podemos validar nuestro formulario y ya tendríamos los datos de vuelta sí así que ya tendríamos los datos validados para poder utilizar pero esto no es lo que queremos hacer o sí pero no del todo lo que queremos hacer también es si falla algún dato mostrar el error que no lo estamos haciendo cómo podemos hacer esto podemos venir al formulario de contacto y justamente aquí podemos añadir la directiva error la directiva error podemos decir que esto va a ser un error para el email y aquí simplemente podemos utilizar pues la variable message que está disponible dentro de error y podemos pintar el mensaje para ello vamos a poner un párrafo con la clase bg red lo vamos a poner en rojo el text lo vamos a poner en blanco vamos a dar un padding de 2 y creo que ya está y un margin top margin top de 2 y aquí simplemente vamos a poner message sí entonces esto ya lo podríamos copiar si queremos todo esto podemos venir aquí abajo donde tenemos también el subject y en este caso lo vamos a hacer pues como te puedes imaginar para el subject cuando haya algún error y para el text área vamos a hacer algo parecido lo pegamos aquí vamos a tabular y vamos a decir que esto va a ser para el message sí entonces con esto si volvemos y ejecutamos fíjate que ahora ya aparecen los mensajes y entonces ya tendríamos los mensajes y si eliminamos esto pues también tendríamos el mensaje para el correo electrónico perdón entonces de una forma muy sencilla ya tenemos el formulario validado y ya podemos recibir también los datos que queremos hacer ahora pues ya que estamos validando vamos a añadir aquí también public función los mensajes y los mensajes en lugar de retornar esto vamos a retornar un array y vamos a ir validando la información para ello vamos a poner aquí array y vamos a empezar a definir los mensajes para el email vamos a tener una regla que es required y vamos a decir pues que básicamente podemos poner el texto así o con traducciones como queramos el email es requerido entonces si volvemos y ejecutamos ahora nos dirá el email es requerido sí y así podemos hacer con el resto de reglas email en este caso punto max y diríamos el email no puede tener más de max de longitud por ejemplo el mensaje lo de menos al final es ver cómo podemos enviar todo esto aquí lo hemos puesto creo que lo hemos puesto bastante le he puesto 100 entonces lo voy a bajar lo voy a bajar a 10 para que esto pueda funcionar y si pongo más de 10 y envío me va a decir que esto ya no es un correo ahora sí el email no puede tener más de 10 de longitud bien entonces de una forma sencilla podemos validar todo esto rápidamente qué más pues lo mismo para el email email punto email y aquí diríamos el email debe tener un formato de email o de correo o de que lo que queramos bien así que si volvemos a enviar y quitamos esto lo hemos puesto aquí en el campo así que lo que vamos a hacer es venir aquí quitarle todo lo que tiene que ver con esto lo vamos a poner que es de tipo texto para evitar que nos pida la información esa vamos a poner aquí pues por ejemplo esto enviamos el email tiene que tener un formato email si entonces ya tendríamos todo esto validado y lo mismo podríamos hacer con el resto de campos que al final es todo muy repetido el subject y el message y para no perder mucho tiempo ya los añado yo que serían pues todos estos aquí bien que son repetidos realmente subject required min max message required min max con esto ya tendríamos las traducciones completamente ajustadas en el sistema de validación y ya tendríamos nuestro formulario validado ahora lo que tenemos que hacer es procesarlo para procesarlo a mí realmente los correos los mensajes que recibo a través del formulario de contacto en los proyectos que son míos personales no me gusta enviar mensajes por correo electrónico porque al final es una bandeja de spam realmente muchas veces te entran te envían correos y son bots que no son maliciosos si no son detectados en muchas ocasiones y muchas veces son usuarios que directamente gente que se aburre que va haciendo promoción y al final lo único que hacemos es recibir un montón de correos a la bandeja de spam yo lo que hago en mi caso es guarda esta información en base de datos y voy a probando voy cancelando voy eliminando y no envío correos en los formularios de contacto no es algo que me guste bien entonces yo lo voy a hacer de esta forma como lo hago habitualmente así que sale artisan make model contact con una migración vamos a ir a nuestro proyecto vamos a cerrar todo esto y vamos a buscar create contacts que sería la migración que vamos a utilizar si entonces aquí en la tabla de contactos que vamos a tener vamos a tener una columna que va a ser el email le vamos a poner como máximo 100 y aquí es importante que revisemos el contact el contact request si en el contact request aquí ponemos que el email el máximo son 100 para nosotros son 100 si el máximo son 100 para el subject también son 100 en la tabla y si el mensaje son 1000 tiene que ser pues algo que adecuemos para que no excedamos de esto bien entonces siempre tenemos que tener en cuenta todo esto para que todo funcione bien así que vamos a poner 100 100 y al otro le vamos a dar un texto vamos a poner aquí subject y está le vamos a decir que va a ser de tipo texto y vamos a poner aquí directamente message los timestamps los vamos a mantener y con esto ya tendríamos nuestra tabla que tenemos que hacer ahora vamos a ir a buscar el modelo contact que lo tenemos aquí no tenemos factorías así que lo vamos a eliminar eliminamos también esto y vamos a poner aquí que fija y bol va a ser pues en este caso tenemos el email tenemos el subject y tenemos también el message no tenemos que castear nada ni hacer nada porque realmente no tenemos ninguna cosa especial y con esto vamos a ir al terminal y voy a ejecutar sale artisan migrate a ver si todo va bien ahí tenemos ya la tabla y si venimos a nuestro dbms en mi caso a data grip veremos que aquí tengo la tabla de contactos que acabamos de crear que sería email subject y message así que ya tendríamos todo preparado para poder guardar esta información como podríamos hacer ahora bueno que podemos hacer ahora vamos a cerrar todo esto vamos a ir al contact controller y aquí ya tendríamos la información que serían los datos validados y entonces lo que podemos hacer aquí es algo muy sencillo es podemos decir contact en este caso el modelo create y le podemos pasar un array o directamente el contact request validated que serían los datos que nosotros hemos permitido validar en el for request con esto ya tendríamos el contacto creado y lo que podríamos hacer ahora es crear una sesión de tipo flash y vamos a decir pues contact punto access por ejemplo y podríamos poner como mensaje el formulario de contacto ha sido enviado correctamente no y hacemos un return redirect y podemos poner aquí una ruta podemos dejar donde queramos o un return y vamos a hacer por ejemplo un return redirect back dejamos en la url en la que nos encontrábamos anteriormente que esto funcionará ya tendríamos aquí la sesión lo que tenemos que hacer antes de enviar todo esto es ir a este formulario y vamos a añadir aquí justo debajo de este título que si vamos a ver el formulario vamos a actualizar justo debajo de esto vamos a añadir una sesión y en este caso pues vamos a añadir lo siguiente vamos a hacerlo sin sesión vamos a poner aquí por ejemplo un párrafo con una clase bg verde lo vamos a poner el texto lo vamos a poner en blanco vamos a centrar el texto vamos a dar un padding de 2 y creo que con esto vamos a dar un margen de 2 y vamos a poner aquí esto es un mensaje de prueba y vamos a ver cómo se ve y aquí ya tendríamos el mensaje no entonces cuando se envíe lo que queremos hacer es esto como lo podemos hacer pues podemos hacer en lugar de eso podemos utilizar la directiva sesión para contact puntos access y cuando esté entonces vamos a copiar esto vamos a poner aquí y aquí vamos a utilizar la variable válido que es donde tenemos realmente el valor del mensaje de la sesión que se acaba de crear vamos a eliminar esto le hemos llamado contact puntos access así que contact puntos access está bien entonces ahora lo que vamos a hacer es ver si esto funciona mensaje de prueba hola esto es un mensaje de prueba y enviamos y fíjate que nos dice que se ha enviado así que parece que todo está funcionando bien si actualizamos la tabla veremos que está funcionando ya tendríamos un formulario de contacto muy sencillo pero funcional para poder enviar correos electrónicos a partir de aquí te voy a contar un poco lo que yo hago con este tipo de formularios una de las cosas que yo hago es añadir un honeypot bien un honeypot al final es un campo que nunca se tiene que rellenar siempre tiene que ir vacío y lo que queremos hacer es evitar que los bots puedan enviar este formulario si pones un campo oculto que es un honeypot y lo que pides es que no se rellene nunca ese campo que siempre venga vacío como normalmente los bots aunque cada vez obviamente son más sofisticados rellenan todos los campos lo que conseguimos es que si se envía este campo directamente nosotros lo que vamos a hacer es omitirlo bien es decir falla la validación no puede pasar eso sería una de las cosas que yo hago añadir un honeypot otra de las cosas que hago mis páginas web normalmente las tengo todas trabajando con club flair bien las mías las de mis clientes todas las que tengo que utilizar y que sobre todo que son mías personales y lo que hago también es pues poner el nivel de seguridad en este tipo de campos donde tengo en este tipo de lugares donde tengo formularios lo pongo más alto aparte le añado también la configuración de bots para evitar que pueda ser utilizada por bots maliciosos siempre tienen que ser personas incluso a veces también le puedes poner el challenge este que básicamente es que cuando entras te pone un captcha o te pone alguna cosa que tienes que confirmar y si no no te deja pasar bien entonces tenemos un montón de opciones para poder mejorar la lógica de nuestros formularios en nuestro caso lo que podríamos hacer para mejorar un poco nuestro formulario por ejemplo sería añadir un middleware honeypot bien y llevar a cabo la validación con este middleware la ventaja de esto es que este middleware lo podemos aplicar a otros lugares si vamos a hacer algo sencillo existen dependencias que cubren el tema del honeypot de una forma mucho más compleja pero lo que quiero es que veas más o menos de qué va la idea del honeypot o sea el artisan make middleware y le vamos a llamar honeypot vamos a ejecutar una vez se ha creado nuestro middleware vamos a ir a buscar el middleware honeypot que lo tenemos aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que si request hash honeypot y en este caso no está vacío request honeypot entonces vamos a hacer pues por ejemplo podemos hacer una board y ponemos aquí un 401 bien conforme no podemos dejar pasar porque se está enviando el honeypot pero no está vacío si lo que nosotros queremos siempre es que el honeypot esté vacío porque es un campo que vamos a poner en el formulario que no se va a ver pero que nunca tiene que tener valor porque si tiene valor es que lo ha rellenado un botón un bot mejor dicho porque una persona no va a poder ver ese campo a no ser que quite el campo oculto y lo pueda visualizar sí que entonces pues también estaría bien el 401 de hecho esto vamos a venir a nuestro formulario y aquí donde queramos donde nos apetezca podemos añadir aquí un dip con el estilo en este caso display no no queremos que sea un campo oculto queremos ocultar el campo que es diferente campo oculto un campo de tipo hayden no sería tan seguramente tan eficiente tan efectivo mucho mejor que sea un campo que esté oculto con un dip con el estilo display no y aquí vamos a añadir un campo input de tipo texto con el nombre honeypot si queremos también añadimos el ali el id en este caso honeypot y el value lo vamos a dejar vacío si esta es la idea del honeypot nosotros si venimos a ejecutar este formulario veremos bueno perdón que estamos aquí corriendo mucho estoy añadiendo el honeypot pero no estoy registrando así que vamos a ir a buscar el archivo él el app punto php del bootstrap y aquí donde tenemos los middle wars aquí hay un grupo y lo que voy a hacer aparte de esto vale que voy a venir aquí voy a poner el middleware alias y voy a añadir el alias en este caso honeypot voy a decir que va a ser para el middleware honeypot con esto ya estaría registrando un nuevo middleware y ahora este middleware lo podemos aplicar en las rutas así que vamos a venir a las rutas web vamos a venir al formulario de contacto y justamente aquí vamos a añadir el middleware en este caso honeypot que es el que acabamos de crear sí entonces ahora sí el formulario donde enviamos la solicitud post ya estaría validando también aparte de la solicitud estaríamos interceptando si se está enviando el honeypot y si se está enviando y tiene información entonces no nos va a dejar pasar vamos a enviar y todo funciona bien lo que vamos a hacer ahora es probar cómo va esto si yo le añado algún alguna información y voy a poner aquí por ejemplo prueba voy a volver envío y fíjate que ya me aparece en 401 una otra dice no entonces las gracias el honeypot siempre es esta es tener un campo oculto ya que los bots lo que van a hacer es rellenar todos los campos del formulario con esto lo que conseguimos es evitar que se pueda mostrar este campo de formulario y que si se rellena significa que se ha rellenado normalmente seguramente por un bot y no tenemos que atenderlo entonces nosotros podemos poner aquí prueba y podemos poner otra prueba enviamos y nos sigue dando una otra dice de eso es porque no he actualizado la página ahora sí vamos a poner aquí prueba otra prueba enviamos y fíjate que ahora sí que envía el mensaje bien entonces la gracia del honeypot y como yo suelo hacer normalmente es esto es pones un campo que no se visualice no un campo oculto un campo normal pero que no se muestre con el display y no y en ese campo lo que hacemos es a través de un middleware como hemos hecho por ejemplo podemos llevar a cabo la validación y esta validación este middleware lo podemos aplicar donde necesitemos y en este formulario o en cualquier otro de esta forma lo que conseguimos es que si algún bot inserta la información nosotros le vamos a dar un 401 y no va a poder pasar y como he dicho me gusta proteger este tipo de camp este tipo de lugares estos formularios con cloudflare añadiendo pues todas las capas que sean necesarias el challenge si es necesario aumentar la seguridad y luego además como he dicho también no me gusta enviar correos electrónicos con estos mensajes porque muchas veces los bots pasan inevitablemente y lo que sucede es que te empiezan a llegar correos tus correos ya entran en la bandeja de spam y al final todo son problemas no por eso yo personalmente prefiero hacerlo de la forma en la que te mostrado en este vídeo así que nada espero que te haya parecido interesante que hayas aprendido alguna cosa por el camino es una implementación muy sencilla algo muy muy simple pero bueno interesante para como siempre seguir aprendiendo y ver cómo pues en este caso se van desarrollando las cosas a partir de un trocito de html gracias por tu tiempo espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos un saludo y